China mandó a callar a funcionarios de Estados Unidos. Esta información le da la vuelta al mundo y el gobierno de Joe Biden calla sobre este tema que es vergonzoso para la diplomacia de los norteamericanos. Recordemos que hace pocas horas se conoció a través de medios alternativos de los Estados Unidos, que China tuvo razones de peso para no ir a una cumbre con Biden y esto aclara todo el panorama de los rumores sobre la incómoda llamada de los altos funcionarios de la Casa Blanca con altos ministros de China. Francia lamenta el nuevo Tratado Militar de Estados Unidos, Reino Unido y Australia para la seguridad del Indo-Pacífico y esto lo catalogan como una puñalada por la espalda. Ucrania despliega equipos pesados y armamentísticos a las fronteras con Crimea generando preocupación en la región. Arrancan elecciones legislativas en Rusia en medio de las tensiones de una posible injerencia de Estados Unidos. Los TSO-23 listos para arremeter a las fuerzas enemigas de Rusia en el Mediterráneo. China anuncia el equipamiento de helicópteros rusos para su fuerza aérea. El expresidente dice que tiene la duda si Biden tiene el poder en Estados Unidos. Los invitamos para que se queden hasta el final del video y muchas gracias por su apoyo dejándonos su comentario para la cobertura del video. Este es el desarrollo de las noticias. Continuamos con más noticias internacionales. Hola, ¿qué tal amigos de Noticias de Última Hora? Muchas gracias a todos por su mensaje de apoyo para el canal y sus comentarios en torno a los temas que estamos exponiendo a diario. Vamos a arrancar con un tema que es bien espinoso, sobre todo para el gobierno de Joe Biden, que trató de obviar la información de lo que está pasando con la llamada por Zoom entre funcionarios del gobierno americano y funcionarios del gobierno de Xi Jinping. Trató por todos los medios de ocultar las declaraciones que son vergüenza para el partido demócrata, pero en este mundo no hay nada oculto y hasta que se supo la verdad por los medios independientes de lo que se habló entre el gobierno de los Estados Unidos y funcionarios del PSC, el dragón rojo. Recuerden ustedes que se había dicho por los medios de noticias que el gobierno de Xi Jinping instó a los Estados Unidos a dejar a un lado las provocaciones en el mar de China meridional y que hasta que Estados Unidos no le bajara el tono de las provocaciones no habría la posibilidad de una reunión entre estas dos potencias. Pues bien, señores y señores, faltó algo más en toda esta información que se está filtrando en las redes sociales y en los medios. En contexto, un alto funcionario de China se reunió con un alto funcionario de la Casa Blanca y jamás pensaron que, entre todo lo que se estaba hablando, obviamente que fue más que los mensajes de rechazo a las provocaciones de Estados Unidos a China, hubo un momento en el que las cosas se salieron de control y se puso una marea bastante alta entre los diplomáticos y especialmente los chinos, que estaban acalorados, estaban enardecidos con los funcionarios demócratas, tanto que de tanto tire y afloje les dijeron en la llamada en vivo que si no tenían nada bueno que decir de Estados Unidos hacia China, pues que sencillamente es mejor que se callen, que se ven más bonitos, más elegantes así, como lo están escuchando. Dijeron los chinos que si el presidente de los norteamericanos no tiene nada bueno que decir de los chinos, es mejor que se quede calladito y que le dé las órdenes a sus funcionarios de ser más prudentes a la hora de hablar y no ir soltando la boca de sí porque sí y alimentando hogueras donde no deben de alimentarse y hasta catalogan a la China comunista como una amenaza para la seguridad de Norteamérica, entre otras cosas que no son coherentes con la realidad, según los funcionarios del gobierno de Xi Jinping. Siempre ha sido la misma retórica de Norteamérica y como quien dice, se salieron de los chiros los chinos con los norteamericanos. Y lo único que hacen es elevar mal las tensiones a nivel internacional entre estas dos naciones y mucha retórica de estas en contra de los chinos es replicada por la prensa internacional. Desde el gobierno de Joe Biden se está señalando que el mundo está entrando en una especie de guerra de tecnologías y esto obviamente pues involucra directamente a los chinos. Obviamente esto ya se está viendo, el resultado de la guerra comercial pues se conoce que ya escasean los chips para fabricantes de tecnología y en caso muy particular para la industria automotriz en Estados Unidos. Esto es noticia, señoras y señores. Los chinos le piden a Estados Unidos que se calle en la boca si no pueden agregar algo constructivo y positivo para China. Ya si Jinping y su gobierno llenaron el vaso con las provocaciones y las actuaciones erróneas de Estados Unidos hacia China y esto sencillamente puede escalar de nivel en cualquier momento. Pues recordemos que mientras Estados Unidos pide una audiencia o una reunión con Xi Jinping, el Pentágono por detrás impulsa provocaciones en el Mar Negro, en el Mar de China Meridional con los aliados de la OTAN y ya China está harta de tantas agresiones y de malas vibras con el gobierno Biden. Incluso los medios de comunicación están asombrados con los chinos. Jamás en la vida se pensaba que el enano se iba a crecer de esta forma y más que regaña al mismo gobierno de Estados Unidos. Recordemos en contexto que las relaciones entre China y los Estados Unidos se han venido deteriorando, se han venido dañando tanto y todo cuenta desde el gobierno del expresidente Donald Trump porque decidió subirle los aranceles de las exportaciones a los chinos y allí fue donde nació la guerra comercial entre estas dos naciones. Incluso, según los expertos, aseguran que desde el gobierno Trump le echaban siempre el muertito a China de todo lo que pasaba en Estados Unidos. La historia dice que Estados Unidos exportó su manufactura a China para abaratar los costos de bienes y servicios y presumir de una buena administración en la era del demócrata Barack Obama. Y de ahí llegó Donald Trump y la acogió contra los chinos. Vimos como, por ejemplo, la presión de Trump en contra de Huawei y luego de todo esto llega Joe Biden, supuestamente, entre comillas, con la promesa de que al llegar al poder iba a trabajar por relajar las tensiones entre China y Estados Unidos. Esa era una promesa de campaña de las que iba a mejorar, según Biden, la imagen de Estados Unidos ante China. Pero vemos que esto no está pasando nada hasta el día de hoy, hasta la fecha. Incluso las tensiones ya han dejado de ser guerras comerciales y vemos que Estados Unidos va al acecho en busca de conflictos por doquier y alentando provocaciones en contra de China, de la misma Rusia, de Vladimir Putin. Por ejemplo, en las últimas horas se conoció la nueva alianza militar de Estados Unidos y Australia con el Reino Unido para el Indo-Pacífico. Y aquí, pues, se ponen tensas las relaciones también con Francia. Las tensas relaciones entre Taiwán y China alentados por el apoyo independentista de los Estados Unidos y las provocaciones de la OTAN en el Mar Negro, tras los llamados desesperados también de arremeter por parte de Ucrania a Rusia. En fin, todo esto viene calentando las relaciones entre Estados Unidos y China en las últimas horas. Y por eso hicieron una llamada de Zoom donde según funcionarios de los Estados Unidos iban a, entre comillas, a tratar de alivianar las tensiones entre estas dos naciones y en el cual el embajador de China, King Gang, había dicho fuertemente a las autoridades de los Estados Unidos a emitir silencio, a que se callaran si las disputas que estaban en curso no se podrían resolver diplomáticamente. Entonces, es mejor que se queden callados, quédense calladitos, fue lo que dijo el funcionario. Era lo que decía King Gang a los norteamericanos y no cualquiera fue lo que lo dijo. Es la voz de la representación del gobierno de China que se le soltaron los chiros en pleno Zoom. Pero todo esto se debe a una pregunta que emitió un profesor, Evan Medeiros, de la Universidad de Georgetown y ex asesor de la era de Barack Obama, que le preguntó al ministro de China que qué medidas iban a tomar China y Estados Unidos para aliviar las tensiones. Ahí es donde China se enfurece. Ahí es donde el ministro se salió de los chiros y se hartó del cinismo de Estados Unidos y le pidió que dejara de molestar, que dejara de provocar a China. Y dijo que no metiera a China en estas provocaciones y que es la misma Estados Unidos que se ha inventado toda esta temática en contra de China y criticó a las autoridades por la falta de seriedad, donde también abordaron la competencia entre Estados Unidos y China como una guerra fría. Y escuchen muy bien, prácticamente le está diciendo a Estados Unidos-China que esto no es ningún conflicto ni ninguna guerra fría. Es más, no los ven ni siquiera como rivales directos comerciales ni rivales militares. China le mandó severo regaño a Estados Unidos que quiso omitir este tipo de declaraciones, pero todo se dio a conocer y pues hasta el momento es como que la primera vez que a Estados Unidos lo regañan de esta forma. Y esto, pues ¿cómo lo toman ustedes, amigos de Noticias de Última Hora? ¿Creen ustedes que la imagen de Estados Unidos sigue afectándose de esta forma a nivel internacional? ¿Qué deberían hacer los demócratas para arreglar la imagen del país? Espero sus comentarios en la cajita de respuestas del video. De otra parte, muchísima atención, China está condenando como un irresponsable extremo el plan trilateral para armar a Australia con submarinos nucleares. Esto, pues proveniente de la Alianza de Seguridad en el Indo-Pacífico que fue anunciada por los gobernantes de Estados Unidos, Reino Unido, Australia el día miércoles. El plan internacional, entre otros acuerdos, dice que van a dotar a Australia con submarinos nucleares y esto, según China, socava la estabilidad regional e intensifica la carrera armamentística según ha reaccionado desde el Ministerio de Exteriores de China. El nuevo pacto entre estas dos naciones, Estados Unidos, Reino Unido y Australia y que ha sido identificado como el AUKUS, es extremadamente irresponsable, afirmó el jueves en rueda de prensa Saul Hian, portavoz de la Cancillería del Gigante Asiático. La embajada de China en Washington, a su vez, insiste en que los países no deben de formar este tipo de alianzas excluyentes que apuntan o perjudican a intereses de terceros y aconsejó a que Washington, a que el gobierno de Joe Biden, Londres y Canberra se quiten la mentalidad, el prejuicio ideológico de la Guerra Fría en el gobierno de Australia. Este jueves también se anunció que se espera recibirán menos ocho submarinos con propulsión nuclear en el marco de la nueva alianza. El primer ministro también dijo que la reunión que Pekín no debe tratar el AUKUS como un acto provocador y no hay nada descomunal en que algunos países tomen decisiones en sus propios intereses estratégicos y desarrollen sus capacidades de defensa, señaló, para agregar que China también tomará decisiones semejantes igual que otros países de la región. Por su parte, el ministro de Australia, Morrison, se mostró dispuesto a ajustar diferencias entre Canberra y Pekín en una mesa de negocios. Hay una invitación abierta donde pueden discutir estos asuntos y siempre la ha habido. Otro país que salió afectado en las últimas horas por este tratado por el AUKUS es Francia, dado que Canberra había decidido anular su contrato con la empresa francesa Naval Group que preveía la construcción de una flota de 12 sumergibles conversionales que era por un valor de 66 mil millones de dólares. Muy buena plata, ¿no? París ha calificado la decisión de lamentable y contraria a la letra y el espíritu de la cooperación bilateral. Al respecto, Morrison espera que Francia entienda a fin de cuentas su decisión, ya que Francia haría lo mismo con sus intereses nacionales. Y Australia también insiste en que le dejó muy en claro a Francia la posibilidad de cancelar estos contratos. Así lo dijo el primer ministro del país, Isleño, al asegurar de haber advertido de esta opción en junio. Y desde París lo desmienten y lo califican la decisión de Canberra de una apuñalada por la espalda. El primer ministro de Australia, Scott Morrison, insistió en que ya le había advertido al presidente francés, Emmanuel Macron, de esta cancelación de este convenio para el suministro, la fabricación de estos submarinos para el ejército de Francia, y rechazó las quejas de París de que Canberra no advirtió sobre ello. El jefe del gobierno de Australia también en una conversación con la emisora local 5AA, dijo que el mandatario galo estaba al tanto de que Australia estaba considerando estas opciones que sirvieran a sus intereses nacionales. Canberra y Washington y Londres anunciaron entrega de los submarinos, aunque armados convencionalmente en el marco del nuevo tratado bilateral. De acuerdo a los aliados, la iniciativa estaría enfocada en el Indo-Pacífico libre y abierto, y esto pues se prevé que es una jugada y parece contrarrestar a China mediante el incremento del arsenal militar de Australia. El líder australiano, sin embargo, aseveró que había informado a Francia con la entelación sobre este nuevo tratado. El ministro de Exteriores galo, Jean-Hibbs-Ledrian, calificó este jueves el paso de Canberra de una puñalada por la espalda, la cual ha traicionado la confianza entre ambos países. El mismo día, la ministra de Defensa, Florence Parly, dio a conocer que el gobierno de su país estaba evaluando buscar una indemnización por parte de Australia. A su vez, el secretario general de Naval Group, Vincent Hurrell, argumentó que Francia no debe asumir las pérdidas por el abandono del acuerdo por parte de Australia, considerando que en el programa de cooperación trabajan cerca de medio millar de empleados de la compañía. Un dato adicional. Se dice que actualmente solo seis países poseen submarinos nucleares. China, Francia, India, Reino Unido, Rusia, Estados Unidos, todos potencian nucleares. En caso de entrar en vigor, el acuerdo AUKOS-Australia se convertiría en el primer país del mundo en operar submarinos nucleares, aunque sin poseer el mismo armamento nuclear. Cambiamos de noticia. Mucha atención porque nos vamos para Ucrania. Allí los tanques ucranianos, estamos hablando de los MLRS, los sistemas de defensa aérea, comenzaron ya a desplegarse en la noche hacia las fronteras rusas. Nuevamente, según el diario Aviapro, dice que se notó una serie de movimientos de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de las fronteras rusas. Además, hablan de vuelos de drones de ataque Bayrakar TB2 cerca de las fronteras del espacio aéreo de Crimea, donde también allí se observaron una serie de movimientos de equipos militares hacia las fronteras rusas en la noche anterior. Esto puede indicar que el ejército ucraniano desplegó sus armas de forma encubierta en la región, como se desprende el material publicado por el canal Telegram, notas de un cazador en la región de Nepropetrovsk. Se notó el movimiento del equipo de las Fuerzas Armadas hacia Nikolaev. Según la posición hecha, el equipo militar ucraniano podría alojarse hacia el campo de entrenamiento de Chiroky Vlian. Se supo que los trenes con equipamiento circulan exclusivamente en la noche, lo que también esto provoca una gran preocupación en la región. Según imágenes que está presentando este diario, muestran el movimiento de sistemas de cohetes, lanzamientos múltiples, ataques y equipos de defensa aérea. Además, información de que también se vio material militar que estaba transfiriéndose de la parte noreste de Ucrania en la misma dirección, aunque no hay comentarios oficiales de las Fuerzas Armadas Ucranianas al respecto. Un dato adicional, el ejército ucraniano trató de crear provocaciones cerca de la frontera de Crimea y en Donbass, pero Rusia respondió con el despliegue de una enorme agrupación militar en relación con la cual Kiev decidió abandonar nuevos planes para agravar la situación, dándose cuenta de que esto podría conducir a pérdidas catastróficas a comienzos de este año. Mucha atención porque en Rusia han arrancado este viernes las elecciones legislativas que tienen como objetivo asignar 400 escaños en la Duma Estatal, a pesar de los anuncios de que pudiera haber una presunta injerencia por parte de Estados Unidos en las elecciones que se están realizando durante tres días en Rusia, para la Cámara Baja también de la Asamblea Federal del país. En lo que va a ser las elecciones, el presidente de Rusia exhortó a la comunidad a votar en las urnas o por Internet y afirmó que el país necesita un parlamento fuerte y con autoridad. El mandatario de Rusia también calificó el proceso como un acontecimiento importante en la vida y la sociedad del país. A todos nos interesa por igual que lleguen al parlamento personas responsables, activas y con autoridad, capaces de mantener su palabra y de cumplir sus promesas, de justificar las esperanzas y la confianza de los ciudadanos rusos, destacó este jueves el mandatario. Putin también subrayó que en el futuro también dependerá mucho de una interacción constructiva y operativa entre el poder legislativo y el ejecutivo. Las elecciones se realizan del 17 al 19 de septiembre y allí podrán votar tanto en colegios electorales como a distancia y también por Internet con papeletas de votación que costan de 14 fuerzas políticas, incluida Rusia Unida, Partido Comunista y el Partido Liberal Demócrata. Los ciudadanos de 18 años tendrán el derecho también al voto sobre la base del sufragio universal, igual en directo o por votación secreta. Bueno, seguimos avanzando con más noticias. Mucha atención porque Rusia, en caso de una advertencia, ya tiene listos los bombarderos rusos TU-22M3 listos para arremeter a las fuerzas de la OTAN en el Mediterráneo escasamente en dos horas. La reciente aparición en Siria de bombarderos rusos TU-22M3 de largo alcance habría permitido al ejército ruso practicar una arremetida contra las fuerzas de la OTAN en el Mediterráneo. Al final resultó que para lograr esto, los bombarderos rusos de largo alcance solo necesitarían unas dos horas para atacar con éxito los barcos de la OTAN en el Mediterráneo. Al mismo tiempo, según había PROP, los ataques en sí podrían lanzarse. Incluso se habla desde el espacio aéreo en lo que concierne a Irak, lo que reduciría significativamente el tiempo para la destrucción de las fuerzas enemigas. Por el momento, la Alianza Atlántico Norte intenta demostrarle a Rusia que tiene superioridad en el Mediterráneo, como han demostrado las recientes visitas del TU-22M3 ruso a Siria. En caso de algún conflicto, los bombarderos rusos de largo alcance, con razón que se denominan asesinos de portaaviones, podrían arremeter con éxito a los barcos de la OTAN en el menor tiempo posible. Además, teniendo en cuenta lo moderno de la infraestructura de la base aérea de el Meimin, los TU-22M3 de largo alcance podrían basarse de forma permanente en el territorio del aeródromo militar ruso para el 2025, lo que fortalecería significativamente la presencia militar rusa en la región. Y de otra parte, muchísima atención, China muestra interés en los helicópteros K-52K rusos, esperan un contrato importante para los próximos años. La Armada del Ejército Popular de Liberación ha mostrado un gran interés en los helicópteros de ataque rusos KA-52, que suponen que utilizarán los buques de asalto anfibios universales tipo 075. Pekín sumamente interesado en protegerlos y en adquirirlos para su ejército. Se sabe que la delegación china ya realizó una visita a la empresa Progress en Primoirie, donde se familiarizó con estos vehículos de combate que China tiene la intención de comprar en un volumen bastante grande en un futuro próximo, teniendo en cuenta las necesidades de la República Popular de China. Y es probable que se incluya también un contrato entre Moscú y Pekín sobre el suministro de al menos 36 helicópteros KA-52K de la Armada del Ejército Popular de Liberación. Entre otras cosas, también el ejército de Xi Jinping está especialmente interesado en cazabombarderos rusos Sub-24, que supuestamente impresionaron el mando militar del EPL con sus increíbles capacidades de combate en el cielo. Y en el contexto de la aparición de una versión de exportaciones de esta máquina única china, probablemente ya estén negociando los suministros, los cazabombarderos para la Fuerza Aérea de Xi Jinping. En las últimas horas, muchísima atención, porque el ejército ruso ha aprobado con éxito un nuevo sistema de defensa antimisiles del país. El ejército de Vladimir Putin lanzó con éxito en las últimas horas un nuevo antimisil para el sistema de la defensa antimisiles del país desde el campo de entrenamiento de Shari Shagan, según el Ministerio de Defensa de Rusia. Se habla de la etapa final de prueba del último misil de antimisiles. Esto permitiría ponerlo en servicio en un futuro próximo y por lo tanto aumentaría significativamente la efectividad del sistema en defensa de antimisiles rusos. En el sitio de prueba de Shari Shagan, se llevó a cabo con éxito el lanzamiento de prueba de un misil del sistema de defensa antimisiles rusos, informó la agencia de noticias rusa TASS, citando datos de representantes de la defensa de Rusia en el Departamento de Defensa. Se conoce que este tipo de cohetes de los que estamos hablando, Rusia participa activamente en el desarrollo de los nuevos misiles para el sistema de defensa antimisiles para el país, especialmente en el contexto de la activación de varios países en el desarrollo de almas hipersónicas. A pesar de la ausencia de los comentarios por parte del Ministerio de Defensa, según Aya Pro, dice que el lanzamiento fue exitoso y el objetivo condicional fue alcanzado por el antimisil lanzado. Vamos a cerrar con esta noticia. La expresidenta dice que Biden no lleva las riendas de Estados Unidos. ¿Qué fue lo que dijo el mandatario en las últimas horas? Mucha atención para los patrilotas que siguen nuestro canal. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, no está convencido de que su sucesor, hablamos del demócrata Joe Biden, es quien es el que está llevando las riendas del país. En una entrevista con la revista The Federalist, Trump sugiere que Estados Unidos estaría siendo dirigido por el personal de Biden o por el exmandatario Barack Obama o su gente. Veo que se apagan los micrófonos cada vez que habla Biden. Ayer fue una locura. Estamos en medio de una intervención y apagaron el micrófono y atenuaron las luces. Y cuando ocurre eso, algo está pasando, expresó Donald Trump, que calificó a Biden de tremendamente incompetente. Espero sus comentarios en la cajita de respuesta. Llegamos a la parte final del video. Los invito a que se suscriban, a que me dejen su comentario, a que activen la campanita roja de notificaciones para que sea el primero en informarse de los contenidos que subimos a diario en nuestro canal. Y por supuesto, muchas gracias. Si creen que este contenido tiene valor, nos acompaña con la manito arriba. Dios los bendiga. Un abrazo para todos. Nos escuchamos en el próximo contenido.